Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sultan Sanctuary y he hecho alguna cosa fuera de cámara, ¿vale gente? De hecho, esta zona que vais a ver aquí la he hecho toda fuera de cámara. Esta zona se accede desde la zona anterior, desde la caverna de Hagel, ¿vale? Si os acordáis había una puerta que estaba cerrada y con la llave que te dejaba el boss llegabas a esta zona, ¿vale? Es una zona llena de trampas en la que hay, si te tiras abajo a la ciénaga, digamos, te hace daño, te envenena y cosas así. Está todo lleno de trampas y de cosas bastante chungas, pero me la he pasado por una razón, ¿vale gente? Y es que he descubierto una cosa que no sabía hasta ahora. Y es que una de las opciones que tienes al hacer una ofrenda, ¿vale? Es poner un tío que es un alquimista, ¿vale? Y el alquimista te permite transmutar las armas, ¿vale? Transmutar las armas consiste en que un arma de un tipo determinado, como era la Claymore, que es una espada grande, una Great Sword, la puedes convertir en un arma de mayor nivel. Es decir, no solo la puedes upgradear, un arma, en plan Claymore 2, Claymore 3, Claymore 4, sino que puedes subir de Gran Espada 1 a Gran Espada 2, ¿vale? Que es el caso en el que estamos. Creo que esta es una Gran Espada 2, me parece, vamos a mirarlo. No miento, una Gran Espada 3, me parece, que se llama Seawolf Catlass, ¿vale? Es el nombre de la espada. Y lo que he hecho en esta zona es subir de nivel también, ¿vale? Porque el problema de estas espadas es que no la podía wildear a una mano, ¿vale? Solamente podía wildearla a dos y quería wildearla a una mano también por el tema de los bosses y todo eso. Y eso es lo que he hecho básicamente. También he desblocado el área del boss, pero no he llegado al boss para que pudierais ver el boss, vamos, para que no lo tuviera que hacer sin vosotros. Os lo voy a enseñar ahora, el boss. El boss está por aquí, si no me equivoco. Creo recordar. Bueno, vais a ver los enemigos. Bueno, por cierto, el arma mete lo que no está escrito. Mete muchísimo, ¿vale? Sobre todo a una mano, perdón, a dos manos. A dos manos mete unas hostias que no son ni medio normales. Vais a verlo ahora. Mirad qué hostia y qué rango, ¿vale? Y si no me equivoco, el boss creo que está por aquí, me parece. Creo recordar. Sí, miradlo. Ahí está el boss, ¿lo veis? El boss está ahí. Vamos a ir ahora a verle. Como veis, este área no es muy difícil. Lo que sí es, es un poco pesada, ¿vale? Bien, vamos a por el boss. Bien. Bien, ¿estáis todos preparados? Mirad, lo que había que hacer para el boss era darle a esa cosa de ahí arriba. Esto estaba bloqueado, esta zona. Y levantabas una especie de puente y entrabas a esta zona, ¿vale, gente? Así que vamos al boss. El olor más horrible se llama. El boss se llama el olor más horrible, ¿vale? Vale, evidentemente envenenará, me imagino. ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Jotty Buh Easi, ¿sabes? Madre mía, era súper fácil este boss Solo tenías que darle De hostia, estorrarle un poco la badana Ok Ha sido bastante sencillito este boss Vamos a ir por aquí, que es Lo único que nos queda por explorar De esta zona ¿Soy yo o ahí hay alguien? No, es el reflejo del... Vale Quisiera ver que aquí Vale, vamos a ir luego por ahí Vamos a ir primero a continuar por esta zona Porque no sé qué es lo que puede haber por aquí Y quiero saberlo Ale hop, ale hop, ale hop Y ale hop Vale, aquí hay un objeto Anillo Moshi Vale Ahora quisiera, por favor, que se levantaran otra vez las... A ver si vuelven a aparecer Vale, perfecto A ver si voy a volver por aquí Ahí está Y ahora me imagino que tendremos que coger el ascensorito A la zona siguiente Vale ¿Qué es lo que hay aquí? Vamos a ver Ok Ah, vale, vale, vale No encontraba... Uh, hola Ey, extraño Extranjero iba a decir, Dios mío Eres como yo, ¿no es cierto? Cazas dineros para su sal también, ¿no es así? Así es Eso es lo que pensaba Mi caza me dirigió a este lugar Eh, a través de esa cueva Hay un pasadizo bloqueado Reconozco la barrera Se llama Redshift Ah, hay una marca que permite a su propietario Cortar a través de la Redshift Con la antorcha Es un secreto guardado con cuidado Por los Blood Brows Ah, pero hay unas circunstancias importantes O algo así Eh, quisieras la marca, por supuesto Muy bien Tu mano Bien Nos han marcado Y evidentemente Mira con los ojos de un cazador Mi gente creó las barreras Hace cientos de años Para contener a las bestias Eh, éramos cazadores de pesadillas Eh, de Zral No sé exactamente qué es De bestias algo O bestiales Algo bestial Eh, animales perseguidos Y espíritus demoníacos Eh, en algunas ocasiones Capturábamos a nuestro objetivo Para mantener los prisioneros Por la Redshift Eh, esta isla está llena de barreras Redshift Pero no, eh, las coloqué yo Eh, no sé quién las construyó Eh, y de hecho creo que nadie las construye Eh, ahora Eh, ahora El secreto murió hace generaciones Eh, la isla Trae gente de gran número de lugares Y tiempos Eh, un Un compañero Bloodbro Eh, debió estar aquí Hace cientos de años Eh, caza con fiereza Mi amigo Vale, ya no nos dice nada más Bien, o sea que ahora Todos esos muros Que habíamos ido encontrando Como barreras rojas Los podemos destruir Así que eso es lo que vamos a ir haciendo Mirar estos Estos muros, ¿vale? Ah, era con la antorcha Perdón Ah, ahí está Ah, vale Y hay que activar la antorcha Para poder pasar a través de ellos Por lo que veo Eh, vamos a ver a dónde nos lleva esto Me imagino que nos llevará Será rollo atajo a otra zona Uh Uh, nice Give it to me Vamos a ver el objeto que nos dan Bueno, si Si se quiere agarrar Mi personaje Gracias Eh, vale Esto es una Una pica Que no me interesa Porque no las uso Gente Vamos a bajar por aquí A ver qué es lo que hay Primero a ver si esto es un murro ilusorio Nope Vale Bien Imagino que esto será otra nueva Área Al menos eso imagino Ahí va Vale, cuidadito Cuidado que hay un gigantón Vaya Vaya hostia Que se ha llevado Ah Bien Que bien 19.520 almas Que me ha robado Ah Voy a volver para allá Gente Y ahora nos vemos Anda No me di cuenta Que no tenía equip Me cago en la puta Que me parió No me di cuenta Que no tenía equipada La antorcha Gente Y he perdido Todas las almas Como un retrasado Me cago en la leche Bueno gente Ya he vuelto A donde estaba El picho Que me reventó La primera vez Esta vez con luz Evidentemente Para no morir Como un tontín Como antes Aquí hay una trampa Estos tíos Mueren con bastante facilidad La verdad Bueno aquí hay una trampa Vamos Este que se cae Fuera Vale Básicamente quiero mirar Que es lo que hay aquí Luego iré donde está El bicho grande Pero Ojo aquí Porque esto pues Es un bicho Estos que hay que Activar Vale Aquí hay un santuario Y esto es la caverna De Hager Ay amigo Vale Y este es el sitio En donde Si os acordáis Cuando vine decía Necesitas un sello Algo así Claro El sello que necesitabas Era el que te permitía Cruzar puentes Hacer esa movida Vamos Vale Fuera A tomar por culo Hombre El gigante Crypt Keepers Y a Lord's Orders A Lord's Orders Ojo a eso Eso es un objeto Parece Las órdenes De un Lord A ver si Encontramos gente Las órdenes De un Lord ¿Dónde puede estar eso? Aquí Las órdenes Selladas De combate Enviadas A un Lord Deberían haber sido Mantenidas Por un caballero Oficial Sus memorias Pueden ser Ah Vale Es otro objeto Para subir Las armas De nivel Y por aquí No hemos venido Todavía Así que vamos A ver Qué es lo que Nos depara Este lugar Y esto Tiene pinta De boss fight El fuerte Más allá Del mid Uy Hola Bueno pues Adiós Quería pegarme Contigo Pero se ve Que tú no Hola Bueno bueno Gustias Ojo ojo Que pegan eh Au Fuera coño Coño No le he matado Le he pegado Tres cebollazos Y no le he matado ¿Sabes? Toma ¿Qué? Pero si no me ha dejado Hacer parry Qué cosa más falsa Dios mío Venga coño A tomar por culo ya Qué pesadilla Eh tío Dios mío A ver Vamos a subir aquí arriba Ah Pensé que esto Era un muro Uy va No me había fijado Que había un murete Ahí que no podía pasar Vale Vale Vamos por aquí arriba Vamos a ver Qué hay por aquí Allá arriba hay un objeto Y aquí un santuario Que vamos a activar Ahora mismo Puu Hurti roll Esto es otra Otra covenant Por lo que veo Necesitas algún smithing Vamos a ver Si podemos Subirnos de nivel La La El arma esta Ah Si podemos subir un nivelito Vamos a subir un nivelito Tup Nivel 3 ya Ah Y para el siguiente Necesitamos dos Drown Drown lockets Ok Bueno Podríamos mirar también Si los vende ¿No? A ver Ah Nope No parece ¿No? Nope Vale Never mind Que no quiero hablar contigo Coño Déjame ir tranquilo Ah Vale Vamos a subir de nivel Eh Creo que nos da para una Ah Podemos intentar subir más Con Un nivel más Con Eh Sal Que no sé si tendremos suficiente Mmm Nos hemos quedado nada Creo que voy a matar un enemigo por ahí Ah Para conseguir sal suficiente Para subir de nivel Vamos a matar a alguno A ver si vemos Eh Anillo del defensor Tengo que mirar también Otro poco Lo del tema Los anillos Jump art Required here Amazing item ahead Eh How to jump up there Si No puedo No puedo subir ahí arriba Vale O sea que aquí necesito doble salto ¿Vale? O alguna Algún tipo de De Marca nueva Para poder llegar ahí Así que Never mind Give it to me Ah Es un set del De marinero ¿No? Parece ser Vamos a ver aquí Un poquitín Ah Vale Hay un marinero ahí Vamos a hablar con él Porque este evidentemente Es un NPC Ah Vale Nos lleva Vale Sí Que este Este evidentemente Nos lleva a otra región O a otra zona Así que en momento No vamos a ir Porque quisiera Poder Subir de nivel Gente Vamos a matar otra vez Al caballero ese Si es que está Que no sé si respawnea El caballero gigante Que antes estaba fuera Con Sí, sí respawnea Vale Bien Vamos para allá gente Vamos al barco Vamos a decirle que nos lleve Ah Sí, sí, por favor Sí, por favor Vamos para allá Llévanos para allá Venga Y vamos a ver Qué zona Desbloqueamos ahora Gente Qué región Madre mía Esto hay un poco de niebla ¿No? Compañero Compañero Hay un poco de nieblita La playa What the fuck La playa alejada Ok Hay alguien que ha decidido Que era buena idea Tirarse ahí abajo No sé por qué Pero bueno GG Supongo Barco destrozado Imposible Dice Ok Supongo que se refiere A qué barco destrozado Imposible De utilizar Supongo Vale Esto es un santuario Vamos a seleccionar Nuestro candelabro No Vale Perfecto Ahora vamos a Mirar qué hay por aquí Aquí hemos guardado Vale Y por aquí abajo Ya empezamos con lo de Un montón de regiones Donde elegir De lo malo Tengo el anillo este Que me da Visión No hay secreto Amigo Ah pues mira Así que Hubiera mirado ¿Sabes? Fall for crazy shortcut Caída por Gran atajo O por loco atajo Ah Dice que Que te tires Para un atajo ¿No? Es lo que quiere decir No sé yo Si es buena idea Esto Bueno Al menos Bueno Hemos llegado Un boss ¿No? Hemos visto Un boss Ahora hay un boss Allá abajo del todo Pero evidentemente No se puede bajar así Al menos ahora ya sabemos Que es lo que había ¿No? No No nos hemos quedado Con la duda Vale Ahí tenemos un muro De estos Que me tengo que equipar Vamos a ver entonces Por aquí también Por ver si hay algo más Que hacen en esta zona O no Bueno Aquí hay un caballero Hola Vale Este es de los de Cago en 10 Que hostia Me estoy equivando Toma por culo Venga Fuera 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 ¿Alguno más va a resucitar O ya Ya estéis todos muertos? Muy bien Campeones Vale Esto es en la parte de arriba El zigurat Supongo El zigurat De polvo Que decía ¿No? Holy shit Pues sí que salta El zigurat ¿No? La hostia Bueno pues nada Algún día llegaré Gente Ya puede haber Algún ítem O alguna cosa Importante Al menos me dejan Entrar aquí Entro Vale Efigie De Cenizas ¿No? Vale Estos Se Echan Polvo Que diga Veneno Y se teletransportan Vale Oh Y tiran magias Guays Que bien Que bien Que bien Chachi Chachi Piruli Uy uy Hola Ah Pensé que iba a hacer algo más que eso Pero se ve que no Me puedo dejar caer aquí Aquí hay muros que puedo utilizar Para ir saltando a sitios Y aquí Coño ¿Por qué no me puedo coger a ese muro para saltar? ¿No me deja utilizar el cuadrado aquí? Bueno pues nada Vamos a utilizar entonces esto Vale Ya está Uy ma A ver Vamos aquí 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 Y aquí Vale Vamos a ver que objetos nos podemos encontrar Bueno aquí hay una Pesa de estas Fuera Por si acaso Me la quiere liar Vale Por aquí no podemos hacer mucho más Ahí hay un Un cofre Así que vamos a ir para allá de momento Eh Luego ya Seguimos con lo nuestro Vaya por dios Ahora Aquí Y aquí Y luego aquí Y aquí Vamos a coger el cofre Y vamos a abrirlo Pup Y Un montón de Esto es el Esto es el set con el que empezamos el juego Gente de hecho Que bueno Supongo que será un Un set que Puedes coger para otros Personajes si quieres Pero es el set con el que se empieza O con el que empieza el caballero Mejor dicho No con el que se empieza Sino con el que empieza el caballero A estos los reventamos De tres hostias Mmm Y ahí hay una cosa Que no podemos llegar A por ella Vale Vamos a seguir mirando por aquí Yo creo que aquí ya no podía hacer nada más ¿No? Ah Tiene que haber también Bueno Evidentemente aquí nos podemos dejar caer Voy a mirar también por aquí Vale No puedo hacer nada Así que Evidentemente esto va por aquí Vale Y eso me permite ahora Subir por aquí arriba Que era lo que yo decía Que es lo que tendré que hacer aquí Vale Hop Vale Aquí necesitamos utilizar La mierda esta Hop Vale La pregunta es ¿En qué sentido? Tiene que ser por el otro Ah Y aquí vamos a tener que utilizar El típico Wall jump Vale Mi pregunta es ¿Hacia dónde? Ah Vale Tendrá que ser por aquí Supongo Vale Ajá Y aquí para poder llegar ahí Y aquí para poder llegar aquí Y aquí para poder llegar aquí Ah Mi pregunta es ¿Por aquí o por el otro lado? Esa es mi pregunta No No, por aquí Vale GG well placed Bien Me imagino que aquí habrá otra cosa que pueda abrir Alguna cosa que pueda accionar Uf Pero aquí me tengo que dejar Mmm Caer Y luego no puedo volver a subir Ah Quisiera coger los objetos primero Porque igual luego no puedo Bueno De hecho Los objetos creo que los tienes que coger Con lo de La mierda esa Con lo del doble salto Así que Con lo vamos Con lo de darte la vuelta Digamos Así que voy a abrir esto Entonces Para tener esta puerta abierta O este acceso abierto Y vamos a ir Porque por aquí no puedo ir ¿No? Vale Pues voy a intentar coger esos ítems Gente A ver si puedo Vale Aquí tenemos un ítem Guía de piedra Vale Aquí tenemos otro ítem Aquí arriba Que es Amuleto de piedra también Stone charm Vale O sea que ahora ya podemos volver Ya hemos cogido los objetos que hay aquí Ahora ya podemos darnos la vuelta E ir por la puerta que hemos abierto Aquí hay un cofre Del que no me fío mucho Lo sabía Lo sabía Fijaros si soy listo Había demasiado espacio No me he muerto No sé cómo Vale Vamos a curarnos aquí Porque como me coja Como me cogiera otra vez Estaba muerto Menos mal que tengo mucha vida Gente Porque si no Estaba más muerto Que yo que sé Lo sabía ¿Sabéis por qué lo sabía? No sé si hay alguna manera De identificarlos Pero el hecho de que hubiera Tanto espacio Es como que dices ¿Sabes no? Es como que suena mal Aquí está el boss Gente Uf Pues no tengo yo Tengo la vida muy limitada No sé hasta qué punto Es buena idea Bueno vamos a intentarlo A ver qué pasa Probablemente palme como un desgraciado Pero bueno El rey seco Se llama Vale Vale lanza fuego Cuidado con eso Vale Hasta ahora bastante fácil Vamos a recuperar un poco La estamina Vale Uh 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 Cuidado Vale 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 Venga Que cabrón Tenía que haberme curado Tenía que haberme curado Ahí porque me Me he arriesgado Demasiado Me he arriesgado Demasiado Uf y ahora voy a tener Que darme todo el paseo Por todo el Sigurat De nuevo Gente Que chapa Venga coño Quita de aquí Gilipollino Venga Robar Almas a tu Padre Cabrón Venga Fuera Ya hemos matado Al boss Vamos a ir por aquí Ey El mongolino Ese es el que vemos siempre Hola Que tal Así que Le has matado Has matado al rey Así es campeón Oh que alivio Pero Es esto un sueño El figurate El figurate En el que estamos Bueno Me recuerda Esa gran tumba Construida Para el rey del sol O de Kulkaas Kulkaas es donde Estudiaba Hasta la misión Nos dirigíamos O partimos Por mar Hacia el oeste Para una alianza De matrimonio Creo Vale No Es incorrecto Partimos hacia el este Al iven Íbamos a hacer paces Con la ciudad Del cielo Y la Del Jolín Del fuego Y el cielo Kulkaas El El rey Sentado de Kulkaas Había anunciado Una alianza Con Ascaria Y con ella La alianza Con los dioses El clima Para los Hechiceros El clima De los Hechiceros El clima Colectivo De los hechiceros Era amargo Desde luego Así que partimos Pero hubo Una tormenta En el mar Y fui lanzado A la costa No creo Que ninguno De mis compañeros Hechiceros Sobrevivieran Cuando encontré Este figurat Pensé Que me había Vuelto loco Pero No soy un extraño A la magia negra Imagino Imagino Un demonio Que se alimenta De las ruinas De las naciones Un demonio Que recolecta Un ser tan poderoso Puede Comerse Esta isla Apoderarse Esta isla O quizás Esta isla Es el demonio Y se alimenta Reclamando a hombres Mujeres Reyes Y ciudades O perdón Imperio Países Quiero explorar Mi teoría Y creo Que tengo Lo que te pueda Ayudar Tengo algo Para ti Puede Quemar un poquito Pero No todas las cosas Buenas Son encontradas En la llama Vale Una nueva marca La marca Del dardo Se llama Si encuentras El templo Arruinado Sabrás Que mi teoría Es cierta Y que hay de ti ¿Crees que es así? Si Si porque no Por supuesto La isla Es un Cementerio De civilizaciones Encuentra El templo Arruinado Y llegaremos Al fondo De todo esto Vale Vamos a ver Que es lo que Hace la marca Gente Me imagino Que es lo Del doble salto Es lo que Me imagino Si mira Aquí Verdad Correcto Esta La habíamos visto Si Vale Si esta Es la que No sabemos Utiliza esta marca Para ganar La habilidad De hacer Un dash En medio Del aire Ok Vamos a intentarlo Amigo Mío Osea Que mira Podemos ahora Cuando saltamos Darle al círculo Y hacer un dash Gente Eso es super útil Super útil Vale Mi pregunta Ahora es Había un objeto Que no me acuerdo Donde estaba Pero lo había Que quiero ir a coger Cuidado con Lo del daño Ahí va Hola Has usado El regalo Que te di Para explorar Conquistar Y derrotar Estoy Agradecido De ver Que has sido Capaz de hacer Un impacto En tu viaje La luna La luz de la luna Siempre ha sido Mi amiga Ahora también Te llamo amigo A ti Uy Me han dado Un set Su set Que la luna Te proteja En esta vida Ok Uy Hay ahí Que coño Bueno gente Pues no sé Donde está ese objeto Iré a buscarlo Creo que está En la fortaleza De antes De la costa Pero primero Quisiera ver Si puedo llegar ahí Aunque no estoy seguro Si con el dash Puedo llegar Pero quisiera intentarlo Aquí es donde Si os acordáis Me caí Y estaba un boss Abajo del todo Vamos a intentar Llegar con el dash Vale perfecto Si que podemos llegar O sea que esto Me imagino Que es la zona nueva Vamos a ver Si encontramos Un santuario Y lo dejaremos ahí Porque lo cierto es Que ídolo ámbar Eso se utiliza Para mejorar armas Vale Para lo de la transmutación Que os había contado Más que nada Porque Cuidado Con lo de caerse Que la podemos liar Cuidado con estos bichos Que dan por culo Que no vean Son muy pesados Porque además Quitan muchísima vida Ok Ahí no sé Si llego realmente Si si llego 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 Parece que es menos El salto Pero es bastante Grande Cuidado No grites Zorra Vale Otra menos No veo Donde coño Está la otra Y eso me preocupa Una caja De sal Eso tiene que darte Un montón De sal Una perla gris Ahí hay Algo raro No sé que es Vamos a ver Que es esto Primero Vale Otro sitio Donde se puede saltar Que justito Vale Otra Pesada De estas Muere ya Coño Tú baja Para acá Abajo Bueno Pues no bajes Vale ¿Dónde está Mi santuario Gente? Cuidado No grites Coño Pesa Quita Vale Estoy teniendo Cuidado Porque Tengo miedo De caerme En algún momento Y tener que Hacer todo esto Sería una puta Importante Ahí probablemente Puede llegar Con el dash Ahora que me doy cuenta Así que voy a intentar Ahí arriba Vale Bien Se parece Al Soy yo Se parece un montón Al set Del caballero Cebolla Yo creo que es El set Del caballero Cebolla Versión Vamos a verlo Por si acaso Tengo Tengo curiosidad Ese es No ¿Cuál es? A ver Yo diría Que es el set Del caballero Cebolla Gente A ver Es el set Del caballero Cebolla Versión Salt and Sanctuary Que gracia Gente Me parte El culo Es el set Del caballero Cebolla Que épico Joder Nice Voy a ver Que me pongo Gente Porque la verdad Es que estoy Un poco perdido Ahora mismo Vale Gente Vamos a continuar Y un santuario Me venía bien No se como lo veis Me vais a dar Un santuario O como lo veis Objetín Otra perla gris Tenemos un montón De perlas grises Y realmente Todavía no tengo claro Para que sirven Aunque creo Creo No estoy seguro Que sirven Para Hacer como Restablecer Puntos Digamos De En los árboles De habilidades A menos eso Creo Pero eso ya es Una Teoría mía Estoy cagado Gente Porque tengo miedo De caerme Que flipas Pero que flipas ¿Eh? Despacito Despacito No Menos mal Gracias al señor Gracias al señor Gente Ay dios mío Que susto me he llevado A mi parece que hay una plataforma ¿No? Si Vale No me jodas Gente Me cago en la leche Puta Ah vale Aquí What the fuck Ah que me pegan Que me pegan Wow Ok En fin Te lo voy a dejar aquí Evidentemente Espero que no vayas Este episodio De Saltan Sanctuary Voy a tener que darme un paseo Que flipas Y nos vemos en el siguiente Gente Adiós Abonne 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 Gracias por ver el video.